Muy buenos días señores, estamos desde la colonia Luarque, donde vamos a monitorear la cantidad de agua que está cayendo y el nivel de río de la colonia Luarque. Sinceramente estamos preocupados por el nivel de río ya que forzosamente van a tener que abrir las puertas de la represa de la Concepción, que esto se va a poner peor. Acompáñenme en un vídeo para el canal de youtube Nene42. Suscríbanse. Como podrán ver esto es impresionante. Estamos en vivo señores. La altura máxima de este puente son aproximadamente 8 metros de altura. Como pueden ver el agua. En este caso pegando a las bases del puente. Aproximadamente a unos 3 o 4 metros de altura. Quizás 5 metros de altura. Pueden ver como va arrastrando todo tipo de materiales, sedimentos sólidos, basura. Bueno señores, esta es una tormenta de grandes magnitudes, así como una arrastra de Huracán Mitch. Va a seguir lloviendo por 72 horas más y se prevé que una tormenta tropical entre el día miércoles en Honduras. Solo esperamos confiar en Dios para que nada más lo pase. Llamar a la conciencia de la población de Honduras a que no tiene basura en las calles, a los tragantes ni a los ríos, porque estas son las complicaciones. Van a la conciencia de la población de Honduras a que no tiene basura en el fin. Si, no se va a seguir. Gracias, pues, en el momento en la que va a ser una tormenta tropicale. No se va a seguir. No se va a seguir. Gracias. Gracias. Gracias.